hola hola como están sean bienvenidos a un vídeo más a mi canal deseándoles de todo corazón que estén muy bien y pues nada reciban un cordial saludo de parte mía hasta donde ustedes se encuentren no sé qué horas serán pero gracias por estar viéndome por estar ahí presente en mi vídeo en un vídeo más y pues vean hoy vamos a estar lo que es aquí platicando con ustedes fíjense de que yo iba a ir lo que es a grabar al río dije yo bueno hoy que el río va grande les voy a mostrar cómo es que va el río pues bien bonito pero fíjense que en eso este se vino lo que es el agua o sea se vino así como que pringas y todo eso entonces dije yo pues ni modo no puedo irme a arriesgar porque pues sí verdad el celular con el que les estoy grabando no es mío entonces no me puedo ir a arriesgar a decir ay me va a caer el agua además que no me sentió tan 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 bien que digamos porque aquí en la casa andan así todos como que con calentura y esas cosas pero entonces no me voy a arriesgar la mía de que me hay del agua y pues me voy a enfermar ahorita es lo que menos quiero entonces este dije yo pues no ni modo les voy a grabar un videito aquí y pues a ver que sale este que es lo que iba a decir miren de que ya estamos de regreso yo sé que me extrañaron yo también los extrañé no yo sé que hay gente de que no va a decir no si grabas o no grabas me da igual pero yo sé que hay gente que sí me tiene un aprecio enorme y de verdad yo se los agradezco muchísimo y pues que estaban ahí revisando mi canal a ver si subía contenido hay gente que me estuvo preguntando constantemente que sí que me había pasado que había pasado con mi canal y o sea un montón de cosas pero entonces yo pues les decía yo pronto 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 y pues aquí estamos ya de regreso empoderadas decididas y empoderadas así es de que este bienvenidos de nuevo a mi canal esperando siempre siempre de su apoyo más adelante pues les vamos a tener una sorpresita por ahí espero de que se queden para verlas porque yo sé qué cosa buena viene así es de que este yo espero de que ustedes pues se queden conmigo hasta el final hasta donde yo llegue hasta donde dios me diga pues ya esmeralda tu camino en youtube llegó hasta tu fin ya llegó al fin ya tienes que hacer otra cosa o ya te tienes que ir entonces no pues si uno nunca sabe así es de que ni modo así estamos acá miren de nuevo con todos los poderes pues iniciando de nuevo yo sé que como les digo hay gente de que de que ahorita todavía no está como que muy bueno no no está muy pendiente de mi contenido porque pues si por lo mismo que este no había estado subiendo entonces han dicho no pues ya no va a subir pero aquí estoy de regreso y pues yo les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes pues que me han brindado ese apoyo incondicionalmente todos los días Y por estarse preocupando por mi Se los agradezco muchísimo Déjenme decirles Que estoy totalmente agradecida Con Dios por haberlos encontrado Y conocido a ustedes Perdón Por medio de esta plataforma Que es la plataforma de Youtube Con mi canal Yo sé que hay gente que ya me conocía Cuando han dado Otros canales Pero no es como Me decía un suscriptor, no es como que usted tenga Haga sus propios videos Que tenga su propio canal Porque usted solita Está platicando de su vida Se refiere totalmente a uno En cambio cuando ando con las chicas Yo sé que hay gente que les gusta en sus videos Pero ya no es Como les quiera decir Ya no es tan personal Como aquí, verdad Porque yo directamente me dirijo a ustedes Y ya en grupo Ya hablamos entre nosotros Ya ustedes saben Así es de que Aquí estamos Y no sé por qué Me siento un poquito nerviosa La verdad Y pues ya vamos a poner el teléfono Por ahí Lo vamos a acomodar Porque vean El outfit de hoy No es una gran cosa que digamos Pero Pero Regresamos Yes Y como les digo No se pueden perder los videos Yo les aseguro que Muy pronto les voy a estar llevando A cabo videos diferentes O sea No voy a esperar que salgan En En cuera Ahí, verdad Pero cosas distintas Así es de que Primeramente Dios Vamos a ver donde acomodamos el teléfono Para poderles mostrar el outfit Porque solo les he mostrado De aquí Para arriba Así es de que Con mi brazo de luchador Vamos Vale mi gente Entonces miren Hoy nos tocó venirnos hasta aquí Porque Se los iba a grabar ahí abajito Porque ahí se miraba bien bonito O sea Ahorita prácticamente Que Todo está bien verdecito Y todo eso Pero Ahí enfrente Había unos vecinitos Y no creía que me vieran Así es de que Aquí estamos Yo creo que de la cara Si me veo Como algo oscura Y pues miren Así es como Ando con ese outfit Como les dije No es la gran cosa Que digamos Pero Hasta Aquí es como Nos queda La verdad De que No me gusta mucho Como nos vemos Desde ese panorama Pero Ni más No hay donde más Es que allá en la casa Están unos niños Andan jugando con mi sobrino Entonces tampoco Tampoco se puede grabar Así es de que Quiero ver Ay 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 sentí que me picó algo Aguarito Miren aquí anda mi aguar Y ahí le sale la cola ¿Qué pasa mi amor? Y anda Mi perrito Mi perrito Alegre Así es de que Este gente Para mí es un honor Estar haciéndoles videos Para ustedes Ay no sé Que me picó aquí Miren ahí Miren como tengo de rojo Para mí es un honor Estarles haciendo videos Y pues Nada Espero de que siempre Les gusten Y Yo sé que Estos van a decir Ay pero hablando de nuevo No gente Como les digo Les explico Primeramente Dios Pues pronto Vamos a estarles Llevando contenido nuevo Y les digo Llevándoles Porque Pero porque Llevándoles Si Si solo estás tú Pero más adelante Va a haber otra personita Ahorita yo no les voy a decir Quién es Pero va a haber alguien más Así es de que Espero de que Me sigan apoyando Y si les gustó el video Dejenme ese like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y nos vamos a ver En un próximo Video Si Dios Nos presta Vida Cuídense muchísimo Mi gente Nos vamos a ver En un próximo video